¡Gracias! ¿Cómo podríamos dividir los tipos de sustancia y el consumo de estas sustancias tóxicas? Bueno, claro, podríamos dividir las clasificaciones, hay muchas, pero una que se me ocurre así como rápida es en legales e ilegales, que es una forma que tiene muchas veces la gente de identificarlas como estimulantes, depresoras o alucinógenas, es una forma un poco más médica, técnica, pero la de ilegales e ilegales me parece que sirve, porque la gente normalmente cree que drogas son las ilegales, y por eso nosotros preferimos siempre hablar de sustancias y no de drogas, porque cuando se habla de drogas hay algo así como un prejuicio, cuando la gente habla de drogas piensa en cocaína, marihuana, éxtasis, paco, y en realidad se nos enferma y muere mucha más gente por sustancias legales que por ilegales, y cuando hablo de ilegales hablamos del alcohol y de muchos medicamentos que son diariamente utilizados como sustancias de abuso y que en realidad son medicamentos, pero tenemos una sociedad polimedicada, sobre medicada, donde los médicos tenemos una responsabilidad, los farmacéuticos tienen una responsabilidad, y la sociedad en su conjunto porque demanda, uno va al médico y quiere que el médico le dé una receta de algo para solucionarle el problema. Ya, además ya. Ya, y si el médico no le da una receta sale y dice, este no sabe lo que tengo, y entonces el médico está muy presionado para prescribir por el paciente. Por el apuro, porque nada más tiene a lo mejor 15 minutos para hablar con un paciente, entonces lo más fácil es recetar algo. Es recetar algo y tratar de calmar el síntoma y patear para adelante. Y yo conozco gente que tiene la costumbre de sumar drogas, nunca es que ahora tomo esto y dejo de tomar lo anterior, sino hace cóctel con todo lo que tiene. Es increíble, pero además es muy importante que la gente debe saber, debe tener como muy presente cada vez que toma un medicamento. Primero que es una sustancia química lo que está poniendo. Que nada es gratis. Exactamente. Todo tiene efectos colaterales. No existe medicamento inocuo. Todos tienen efectos adversos y efectos secundarios, además de las interacciones. Que la gente por ahí va a un médico que le da un medicamento y va a otro, o después un familiar prescribe, porque esto es otro de tomate y esto que a mí me hace bien, y no tiene idea de que son dos sustancias químicas distintas y que pueden agravar la interacción entre uno y otro. Doctor, el contexto social, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de sustancias. Nosotros vemos que el consumo de sustancias atraviesa todos los niveles socioeconómicos y culturales. Por ahí con distintas sustancias, pero nuestra sociedad consume en todos sus niveles. Por ahí niveles socioeconómicos y culturales más bajos, el tipo de vino es otro tipo de vino. Este trabrick y el paco que es la basura de la basura, que por favor explíqueme qué es el paco, porque para que la gente comprenda que estamos hablando de basura. Es basura, pero no es una basura en su composición. Es basura por lo que produce, por el tipo de efecto que genera. Pero no es como el descarte, el desecho. No, durante mucho tiempo creíamos que era eso y de hecho lo decíamos así. Y bueno, hasta que llegamos, vimos que en realidad es un producto hecho exclusivamente para ser utilizado como cocaína fumada, que acá se llama paco y en Estados Unidos se llama crack y en algunos otros países basuco. Es muy parecido químicamente. Se arriba de una manera distinta, pero que tiene que ver con la disponibilidad. Estados Unidos no produce. Pero el daño es terrible. El daño es muy, muy grave porque es una forma de ingresar cocaína en muy corto tiempo, en altas cantidades, con un efecto muy, muy corto, pero muy poderoso. Y entonces el daño que produce en el momento es muy grave, produce alteraciones neurológicas muy graves y un deterioro neurológico cognitivo y una pérdida de peso en la persona que lleva sobre todo a chicos con una exclusión social previa a llegar al paco. Es decir, el paco es la consecuencia de la exclusión y no al revés. Y que hace que este chico que ya viene con un antecedente complicado, el paco termina por destruirle su salud. Pero, ¿por qué el paco prende tanto sabiendo todo el mundo, que hasta los niveles bajos tienen que saberlo, del daño irreversible que produce? Yo creo que no hay nadie, y es una opinión muy personal, pero yo creo que no hay nadie que porque sepa que una sustancia produce daño deja de consumirlo. Me parece que hay otros factores que llevan a una persona a tomar la decisión de consumir una sustancia. Pero, por ejemplo, hay gente que durante toda su vida manejó bien, por ejemplo, la cocaína. Bien me refiero, si no aumenta la dosis, con una susceptibilidad por ahí baja, entonces lo pudo manejar y otros, por susceptibilidad personal o lo que sea, fomentando y fue perdiéndose. Pero, ¿el paco, hay alguien que, por ejemplo, pueda vivir años consumiendo paco? ¿O es algo que inexorablemente en un tiempo...? Nosotros lo que hemos visto es que la muerte por el paco se produce en ocasión de la compra, en ocasión del negocio del paco, pero no por el consumo del paco. De hecho, el cuerpo médico forense no hemos tenido, es decir, yo no pertenezco a él, pero hasta donde sabemos no han tenido registros de muerte producida por el paco. Ahora, el que compra el paco normalmente termina en una situación de violencia que muchas veces termina perdiendo violentamente la vida. Doctor, para ir a un tema que a nosotros siempre nos ocupa, que es la fertilidad y el embarazo, ¿no? ¿Qué sustancias pueden ser nocivas en estos momentos, en el momento de intentar la concepción de estar buscando un embarazo y luego, por supuesto, de haberlo logrado? Definitivamente todas. El doctor debe saber mucho más que yo de esto, pero definitivamente todas. Todas las sustancias, como decíamos recién, producen algún tipo de efecto secundario o efecto adverso. Hoy tenemos claro y sabemos, por ejemplo, que cantidades mínimas de alcohol producen alteraciones en el feto, en el embrión. Una mujer se entera, supóngase, que está embarazada cuando ya lleva 3, 4 semanas de embarazo. Está en el primer trimestre, que es el más complicado. Y se entera ahí y siguió con su vida. A lo mejor con un psicofármaco, el alcohol. No vayamos a drogas así tan escandalosas. Pero, ¿qué hace? ¿Deja y...? Lo ideal sería, obviamente, hay situaciones puntuales donde el paciente tiene que estar medicada y entonces debe medicarse. Ahora, es como así como una clara verdad que al embarazo le hacen daño todas las sustancias, con lo que el cigarrillo no debe consumirse, el alcohol no debe consumirse, los medicamentos deben evitarse y, bueno, obviamente cuando la persona ya tiene el diagnóstico de embarazo será el médico el que le diga si tiene que tomar o no alguno. Pero, definitivamente, la automedicación en el embarazo está contraindicada. Marihuana, por ejemplo, que alguna gente la defiende tanto, la marihuana, y dice, no te hace nada, es menos nociva que un cigarrillo. No, definitivamente eso tampoco es cierto. La marihuana afecta más que el cigarrillo por muchas razones. No solo por los efectos, porque además la marihuana, a diferencia del tabaco, genera alteraciones hormonales y, por ende, por ejemplo, en los varones, disminuye el número de espermatozoides, en el semen. Es que se lo preguntar, porque los varones también están involucrados. O sea, pongamos que la mujer es toda limpita, pero el varón que va a tener el bebé es un tipo muy intoxicado. Bueno, la marihuana disminuye, sí, porque disminuye los niveles de testosterona en el varón, disminuye el número de espermatozoides a largo plazo, en algo reversible, pero claramente disminuye su número, con lo que tiene posibilidad de producir una esterilidad secundaria. Y en la mujer lo que disminuye son los niveles de prolactina, con lo que es decir, altera más cosas que el tabaco. Igualmente la mayor parte de los problemas del fumar, ya sea tabaco o marihuana, lo está, no solo por el hábito, sino por los componentes que tiene el humo. O sea, el hábito de fumar genera muchas alteraciones ya de por sí pulmonares, porque el pulmón no está preparado para recibir el aire a la temperatura que lo recibe de esta manera, sino porque además el humo tiene alrededor de 4.000 productos químicos, sí, 4.000, lo que se escuchó bien, 4.000 productos químicos, que muchos de ellos son cancerígenos, alrededor de 100, de muchos no se sabe cuál es el efecto. Y bueno, entonces el fumar es definitivamente nocivo en cualquiera de sus formas. ¿Cocaína? Supongo que me va a decir que no, ya entendí que no, pero ¿qué puede provocar? La cocaína además en el embarazo, es frecuente que en el hospital tengamos cocainómanas que desencadena su parto por un consumo de cocaína. Y tenemos muchos que hacen abortos, embarazadas de primer trimestre producen muchas veces abortos, porque la cocaína lo que produce son microinfartos. Estos microinfartos que se generan en el cerebro, que son muy conocidos, y que se pueden generar en el corazón, también se generan en la placenta. Esto hace que esos microinfartos haya lugares de la placenta muertos, y que entonces disminuyen el aporte del oxígeno de la mamá al embrión o al feto, y entonces produce un retraso del crecimiento, un retraso de la maduración. Pongámosle que todavía no quedó embarazada, quiere quedar embarazada y es consumidora de cocaína. ¿También puede esto interferir? Bueno, hablábamos hace un ratito con el doctor, que la sensibilidad del óvulo en el momento de la fecundación hace que cualquier sustancia claramente pueda afectarnos. Ahora hay muchas de diseño, que el éxtasis, que la metanfetamina, todas esas. A lo mejor alguien cree, bueno, porque es recreativo y lo hago el sábado. La sustancia de diseño... La frecuencia, hay gente que dice, yo no soy adicta a nada, hago lo que quiero, cuando quiero. Bueno, usted sabe que tenemos el 70... O sea, yo lo estoy tratando de provocar un poquito. El 100% de los consumidores de sustancias, del 100%, entre 70 y 73, son usadores que estarían dentro de esto que usted dice. De gente que cree que consume de vez en cuando una sustancia y de estas hay muchas. Las de diseño son sustancias muy peligrosas, yo creo que vinieron para quedarse y van a quedarse por muchos años, porque son sustancias que tienen un efecto placentero importante y que las han fabricado sacándole algunos efectos adversos. Y entonces la gente siente que no le generan daño y neurológicamente no sabemos hasta dónde puede llegar el daño. Sabemos que altera los circuitos neuronales, sabemos que hay gente que tiene algunas patologías psiquiátricas, por ahí subyacentes, que están, que no se ven, con este tipo de... Yo había leído que, por ejemplo, para volver a la marihuana, que no es de diseño, ¿no?, que algunas personas con predisposición para la esquizofrenia, si fumaban marihuana con frecuencia, podían hacer brotes psicóticos. Está claramente demostrado y también está demostrado que las mujeres tienen una mayor susceptibilidad a tener alteraciones psiquiátricas si tenían predisposición a partir de fumar marihuana. O sea que inocuo, nada. Nada, definitivamente. Anabolizantes, ¿qué son? Nunca escuché de eso. Los anabolizantes son un grupo de sustancias que la gente consume, que consume fundamentalmente los varones. Ah, los anabólicos famosos. Fundan caro. Ah. Fundamentalmente los varones, las mujeres en algunos casos también, pero cuando van al gimnasio y que lo hacen para mejorar el metabolismo del cuerpo y generar de esta manera, con un esfuerzo no menor, pero con un esfuerzo, generar una musculatura mejor. Eso es que uno ve que decís no puede ser, nadie puede tener esos músculos. Exactamente. Bueno, eso normalmente está acompañado de anabólicos o de otro tipo de compuestos. ¿Y eso qué efecto hace sobre el cerebro? Sobre el cerebro hay algunas discusiones sobre qué efectos realmente tiene. Está claramente demostrado que pueden alterar el carácter y que pueden volver un poco más irritable a la persona. No sabemos claramente qué produce sobre los circuitos neuronales. Sobre la fertilidad, por ejemplo, un hombre que estuviera así hiperdesarrollado muscularmente, ¿podría ser alguien que cuando viene a dar una muestra de esperma sea pobre? O sea, que sea inversamente proporcional. Claro, para ser los anabólicos que tienen derivados de andrógenos, cuando vos das andrógenos es como dar estrógenos en una mujer, que es lo que tienen los anticonceptivos. Es decir, los andrógenos te inhiben el eje y por lo tanto la producción de espermatozoides baja. Entonces vos ahí lo primero que hay que hacer es suspender todo lo que sea drogas andrógenas. Pero el tema de toda esta medicación anabolizante y eso, por ejemplo, ¿puede predisponer a ataques de pánico o cosas o trastornos? No sé si hay una relación directa entre ataques de pánico o trastornos, pero sí con la irritabilidad. Es decir, esta gente normalmente tiene alteraciones en el carácter, más irritables, reaccionan de peor manera. ¿Y hay mujeres que toman estas cosas? Por ejemplo, una físico-culturista embarazada, ¿tendría que suspender los anabolizantes si estuviera tomándolos? En teoría, y muy en teoría, la gente que hace físico-culturismo, en teoría, no consume anabólicos. Y si fuera una persona así fanática... Bueno, es frecuente que lo haga y claramente va a tener alteraciones del ciclo menstrual, sin duda, el uso de anabólicos. Porque los anabólicos actúan sobre el hígado, se transforman en algunos tipos de hormonas. Entonces hay como una interacción entre los andrógenos, los estrógenos y los anabólicos. O sea, aunque yo no entiende la gente, no entienda del todo lo que está diciendo, sí creo que si tenemos ganas de entender, es para que comprendamos que pasa de todo dentro de nuestro cuerpo, ante un estímulo, de un tóxico. Yo creo que es importante... Mucho más de lo que creemos. Es importantísimo que la gente, por ahí no entienda las palabras, pero debe entender que nunca no tiene consecuencias el tomar un medicamento. Nunca es gratis. Y nunca cuesta solo lo que le pagás al que te la viene a dar. Exactamente. Que cada vez es más fácil. Y uno paga con el cuerpo. Exactamente. Y darte cuenta que no pagás solo eso que cuesta, sino con tu propio cuerpo. La heroína, de acá se oye poco sobre la heroína. Esperemos que sigamos así, porque es de una alta, alta adicción. O sea, adictividad, no sé cómo se diría. Es adictiva en alto grado. Me quiero imaginar que también, tanto para la fertilidad como para llevar adelante un embarazo, es de lo peor. Sí, es de lo peor. Sobre todo porque el tipo de efecto que genera, no solo en el consumo, sino en la abstinencia. Ustedes deben por ahí acordarse de una película, Transpointing, que hablaba sobre la dependencia a la heroína. Realmente era muy gráfica. La heroína, afortunadamente, no tenemos en el país. La dejemos y no la llamemos. Mire la película. No, nunca hemos tenido y la verdad que sí. Ojalá no comprenda. Supongo. Entonces nos quedan un par de minutos para hablar de las legales y las ilegales. ¿Qué es peor, es igual? Porque, digamos, usted decía al principio del programa que somos altos consumidores de drogas legales. Porque tenemos... De sustancias legales. Fíjese que en el hospital Fernández... Y si prohibir sirve, porque me va a decir que el alcohol, y yo estoy de acuerdo, y la ley seca funcionó para que hubiera mucha mafia alrededor del alcohol. Al Capone, producto de la ley seca. Fíjese que le decía, en el hospital Fernández, el 50% de las intoxicaciones que ingresan por una sustancia son por alcohol. El 50%. Es decir que se nos enferma y muere mucha más gente por alcohol que por cualquier otra ilegal. Y fíjese también qué es lo que nos pasa diariamente con los chicos. La cantidad de adolescentes que tenemos. Hace 10, 15 años ver a un chico de 15 años con un coma alcohólico era impensado. Ahora todos los fines de semana. Sí, y con concentraciones de alcohol en sangre de 4, 5 gramos. Hace poquito dializamos una chiquita con 7 gramos de alcohol en sangre. Y si usted se pone a pensar, medio litro de una bebida blanca de 40 grados, medio litro, tomado en el término de 6 horas en un adolescente, un chico de 18, 20 años, puede provocarle la muerte por la concentración alcohólica que genera. Y la verdad que uno lo piensa por ahí, en medio litro de vodka o 3 litros de cerveza, no es tan fácil de tomar. Pero si los chicos hacen la previa, no comen, y además están 5 o 6 horas bebiendo alcohol... Porque no se lo venderán en el boliche, pero en los supermercados, en algunos supermercados se los venden. Definitivamente, pero yo creo que esto es algo que tenemos que hacernos cargo a la sociedad completa. El quiosquero no tiene que vender, el supermercado no tiene que vender... ¿Y a qué edad un cerebro está preparado para recibir dosis de alcohol? No vayamos a un litro de vodka, pero ¿a qué edad realmente usted podría decirle a un chico, bueno, dale? Yo le diría que un chico de 18, 19, 20 años, si bebe de una manera moderada... Podría beber, pero estando bebiendo a los 13, 14... Un poco de vino en la comida, otra cosa es un poco de alguna bebida, un trago, un cóctel. Ahora, el problema es cuando el único objetivo es perder el control por el alcohol y entonces uno escucha que barbaridades de lo que toman con la intención de perder el control o adicionándole al alcohol medicamentos del tipo de los psicofármacos que entonces hacen cuadros de coma con menor concentración. Carlos, para terminar, los ataques estos irracionales que matan, sin sentido y todo eso, ¿bajo qué efecto están? Normalmente nosotros vemos que más de lo que se cree que es con sustancias ilegales, la gente cree que enseguida dicen cuando mató a alguien, le robaron y lo mataron. Normalmente la gente lo que dice, estaba drogado, pero cuando estaba drogado la gente lo piensa con las ilegales y normalmente el delito se asocia mucho más con el alcohol, no en altas concentraciones, sino con el alcohol asociado al psicofármaco. Nos quedaríamos, va a volver usted, ¿no? Porque nos encantaría. Cuando quieras. Yo quiero solamente cerrar con una frase de un folclorista viejo que dijo que la gente grande, ¿no? Toma alcohol para ahogar las penas, pero la mala noticia es que las penas saben nadar. Así que después se encuentra con la pena y además la aburreche. Gracias, doctor. Un gusto. Gracias, gracias. Nosotros ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!